Yo soy Jordi Moyá, él es un actor, director, escritor, pintor. Jordi, ¿puede Hollywood satisfacer un artista con tanta hambre creativa? No. ¿Es por eso que estás un poco aquí, un poco en España también? Bueno, estoy donde haya un proyecto que me interese, ¿no? Y mientras no aparece ese proyecto, pues hago mis proyectos como director o como pintor, ¿sabes? Porque así estoy siempre, yo creo que es como un músculo, ¿no? La creatividad. Y si dejas de crear, luego te cuesta un poco más volver, ¿no? Entonces yo vivo siempre en ese estado creativo. Este personaje en Riddick es un villano bastante colorido. ¿Tuviste la oportunidad de moldearlo un poquito? Sí, sí, el director me dejaba bastante, ¿no? Entonces, eso siempre era una suerte, ¿no? Porque si no, no sale orgánico. Si no sientes la aprobación, ¿no? De un director sobre todo y de un grupo de actores, ¿no? Pero sí, me lo pasé muy bien. ¿Cómo es esto de estar en un mundo virtual e interactuar con criaturas digitales? No, pues es imaginación, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay una cosa tal y lo lanzas, ¿no? Es evocar cosas que no existen. Pero, ¿sabes? O sea, no tiene mayor complicación, ¿no? Riddick, el personaje central se encuentra en este mundo bastante hostil y hasta agresivo. ¿Alguna vez sentiste algo parecido aquí en Hollywood? ¿De hostilidad y agresividad? Sí. ¿De alguna manera? Hombre, desgraciadamente en el mundo hay bastante hostilidad, ¿no? Es una palabra que yo utilizo mucho y debería ser un poco lo contrario, ¿no? Pero yo creo que detrás de la hostilidad está el miedo. Entonces, uno es hostil porque tiene miedo. Y claro, cada uno tiene miedo de lo que tiene miedo, ¿no? Entonces, sí, pero también encuentro muchas situaciones agradables y que no sean hostiles. Pero para mí es fundamental que no haya hostilidad ni mala educación. Quien quiere estar en un sitio es porque quiere estar. Y si no quiere estar, la puerta es grande, que se dice en España. ¿Te sorprendió algo de Vin Diesel? Porque tal vez tiene esta, no sé, mucha gente tiene esta percepción de que es un actor que hace solamente cierto tipo de personajes. Pero realmente es una fuerza creativa también, ¿verdad? Sí, aparte él es director también. Que yo no lo sabía y dirigió una película, ¿no? Una o dos, creo. Y en esta película es productor. Quiero decir que no es un actor que se limita solo a poner su cara delante de la cámara. Sino que tiene una visión creativa de todo el producto muy importante. Y en esta película lo demostraba, ¿no? O sea, decidía muchas cosas como debían ser bajo un punto de vista creativo. En Hollywood te ha tocado muchas veces ser el antagonista. Lo cual implica, lamentablemente, morir, por lo menos en cámara. ¿Tienes alguna muerte favorita de un personaje? Hombre, jamón jamón, morir de un jamonazo. Yo creo que era mi primera película y morir y me mataba Javier Bardem. Pero tengo un recuerdo especial de esa muerte, ¿no? O sea, porque es una cosa muy irónica, ¿no? Que te maten de un jamonazo. No fue por el colesterol, fue... Exacto. Finalmente... Sí, sí, fue el hueso del jamón que me dio aquí. Los planes a futuro son hacer un poco más de, digamos, Black Busters, intercalarlo con proyectos más pequeños en Europa. Hacer ese balance de lo que buscas. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, tengo una película independiente americana y tengo también un papel en la última película de Ron Howard. Entonces, son eso, ¿no? Son combinar películas grandes con películas más pequeñas, ¿sabes? Pero no incluso americanas, también italianas, españolas. O sea, ir combinando un poco, ¿no? La cosa, la telaraña. No, no. No, no.